a hacer su trabajo que hicieron con el PLD en 20 años, hacer su truco, su truco periodístico para que también le den. Miren qué título tan lindo. Gobierno recibió 277 mil millones en dos meses. Oye, qué chulo, Dios mío, pero qué maravilla. ¿Se sacarían el loto? No. Vamos a leer la letra de abajo. Dice la letra de abajo. De esa cantidad, 253 mil 700 millones corresponde a préstamos y bonos. Los otros, 22 mil 773, corresponden a adelantos de impuestos de la Barry Gold y el Banco. Dos pendejadas que lo que están haciendo, endeudando el país y llevándonos, arrastrándonos más a la pobreza, a la pobreza futura, a un futuro inmediato. No sabemos cómo vendrá el 2001 porque nos están vendiendo los brazos, las cabezas, las nalgas, los dedos de los dominicanos y por eso estamos tan endeudados. Y la Barry Gold habría que revisar el contrato. ¿Usted sabe por cuánto firmó la Barry Gold el contrato de la ganancia de a cómo va a vender el oro? A 385 dólares la onza. Cuando firmó el contrato, y usted sabe a cómo está el oro, a 2 mil millones, a 2 mil dólares está la onza. Así sí es bueno, ¿eh? ¿Qué desprendidos son estos desgraciados? Ellos no están dando, ellos están devolviendo de lo que deberían dar. Y Danilo, en el primer discurso, cuando llegó a comenzar su ocho años de corrupción, Danilo hizo una denuncia sobre la Barry Gold. Dijo que la Barry Gold le entregaba un 3% al país de su ganancia y ellos se llevaban un 97%. Eso lo dijo Danilo. Pero después de ese charlatán, casi todo se quedó así. Como ahora, Luis le acepta un año de avance, la Barry Gold, pero había que revisar en base a qué sigue ello en el contrato vendiendo el oro. Porque imagínense ustedes, si el contrato dice que el oro en el momento del contrato estaba a 385 dólares y ahora está a 2 mil y pico, que paguen impuesto en base a como usted el precio ahora, este, perdón, eso no debe hacerse por televisión, mucho menos un viernes. A ver si, déjame ver si Manolito está viendo el programa, porque quiero ponerle esta canción para demostrar que realmente agradecerle a mi hermano Chano que me mandó y qué pena que no tenga video. Si alguien tiene video de la canción de Roque Chavebe con la orquesta dorada, que la orquesta dorada, esa orquesta dorada de Roque Chavebe, mi hermano Chano me mandó dos canciones y qué pena que son grabadas y para televisión, no lo es fácil. O sea que eso es así. Pero si nosotros escuchemos ahora una canción y ustedes en su casa, pregúntense si lo que ustedes van a escuchar es un bolero o es una balada. Porque resulta que la gente confunde lo que es una balada de lo que es un bolero. Para mucha gente el bolero es balada y la balada es bolero. Pero para la música realmente no es así. Uno es más suave y el otro es un poquito más, mucho más rápido. Por eso quiero colocarle esta noche lo que eran las composiciones y lo que pueden volver a hacer. Porque me recuerdo que cuando la revolución rusa, Lenin insistía y decía que a los pueblos no lo bajemos a buscar su propia cultura abajo en el fondo, cerca del lodo. Lenin decía, vamos a subir a los pueblos culturalmente subirlo para que asimilen la cultura, la música que realmente haga crecer a ese mismo pueblo, a ese mismo pobre. Mientras que si el pueblo solo asimila la cultura donde el capitalismo lo llevó para producir su desgracia, siempre será música barata, siempre será música que no lo haga crecer. Por eso, si hoy encontramos el bimbón, el rimbón, el zampón, lo que sea, no deja de ser música. Pero es la música sin subir a categoría de mayor audición musical que se dan esas cosas ahí abajo. Pero si se sube a la masa, ellos tendrán capacidad de asimilar, de percibir la calidad de la música que ustedes van a ver. Por eso quiero dedicársela a Yolanda, la de Luis, la que se atreve a leerme, como el caso de Félix Vargas también, que se atrevió a leerme, o el caso del hijo de Cito Gavín, que me atreven a leerme en tiempos donde la gente no está leyendo. Por eso, cuando oigo por la radio lo que es la educación virtual, por radio para los maestros me digo, pero qué pendejada tan aburrida, porque mi oído está impuesto también a percibir música que me hacen sentir la paz del Señor. Así pues que disfruten.